Lo que la gente cuenta Esta es una historia de traición y avaricia Estos son los destellos que encierran La oscura leyenda de la mujer que grita por las noches En el callejón del aguacate O al menos eso es lo que la gente cuenta A ver a qué hora llegamos, ¿eh? Ya me cansé nada más de estar caminando a lo bruto Tere, ¿de veras no te acuerdas cómo llegar a casa de tu tía? Ay, pues es que según yo era por aquí Ya no reconozco Oye, hace años que no vengo No, si Teresa se pierde, hasta en la azotea de su casa Pero si Teresa no tiene azotea en su casa Lo que quería decir es que... Ay, ya, ya, cállense, ya, vamos ¿Qué haces? No, váyanse adelantando, ahorita las alcanzo Apúrale Dip thats la dimensión Habana ¡Chissé Roves! Ay, vas a dir Ay, no, van Ay, Dios Ay, ves Ay, mais Ay, vas a ver Ay, ves Ay, ves Ay, ves Ay, ves ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Seguro el epicentro fue ahí? Porque afuera no se sintió nada. Bueno, ya, vámonos. Ay, Dios, les juro que esa casa tiene una vibra bien extraña. Vámonos. ¿Qué fue ese ruido? Yo no escuché nada. Yo tampoco. No, en serio, se escuchó como una respiración. Escuché un ruido así allá en el callejón. Ay, ya, lo que ustedes quieren es espantarme. Ay, se ve un gato o una rata. Yo prefiero ver un fantasma que una rata. A ver, chico. Están escuchando, Paz. Pues, me imaginas. Ay. ¿Qué hacen por aquí? Pues, la verdad es que estamos medio perdidos. Andamos buscando la calle de Campanario. Campanario. Sí, está por aquí, ¿no? No. No sé de qué calle me hablan. Váyanse de aquí. No caminen por este callejón. Se pueden encontrar con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fantasmas. No conocen la leyenda. La leyenda de este callejón. No conviene que se burlen. Háganme caso. Mejor regresen a su casa. Ay, tía, vámonos con tía. ¿Y tú? Es conveniente que te deshagas de eso. Lo antes posible. ¿Qué te pasa? Déjalo. Es que me quedaron. Tere, espérate. Tere. Bueno, si no vamos a encontrar la casa, vamos a buscar un hotel. No, 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 no. Yo no traigo dinero para estar pagando hoteles, ¿eh? ¿Y qué? ¿Quieres quedarte a dormir en la calle? Ay. Ay, no, 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 no. Yo estoy muy cansada. Ay. Yo la verdad quisiera darme un baño, descansar. ¿Y ese ruido qué es? Ay, yo ya me quiero ir. Ay. Trae un muerto, te lo juro. Perdón, no quise asustarlos. Perdón, no quise asustarlos. ¿Me puede ayudar a subir el... el... ¿Vas? Aquí al carrito, por favor. A ver, niñas, ayúdenos. Gracias, son muy amables. Este, a ver, mira, te presento, ella es Cristina. Hola. Y Teresa. ¿Qué tal? Hola. Me da gusto ver mujeres tan chulas por aquí. Les invito unos tragos aquí cerca. No, gracias, no podemos. Ay, ¿por qué no vamos? Porque nos tenemos que ir. Pero si ni siquiera vamos a encontrar la casa. Un ratito de descanso no nos va a caer mal. Ay, no. Aparte dice que es aquí cerca, ¿no? Sí, es aquí cerca. No, yo no puedo. Ándale, señorita. No muerdo. Esto lo hago por mera servicio que le dieron. ¿Vamos? Yo invito, vénganse. Vamos. Vamos ya, que podemos perder. Vamos. Este porque es un borracho briago, míralo. Y luego, luego, se me tiene la botella. Me da mucho gusto que estén compartiendo aquí conmigo. Bueno, pues, ¿de verdad es en serio que nos tenemos que ir? No, Teresa, no seas aguafiestas. ¿Salud? Nunca fui a probar algo así. Este licorcito es muy especial y lo venden solamente por aquí. Oiga, ¿es cierto eso que cuentan de las leyendas de Coyoacán? ¿Y qué cuentan? Pues, que existen fantasmas. No es cierto, señorita. La gente nada más inventa historias para divertirse. No, 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 pero todas las historias, las leyendas siempre tienen una historia detrás. Cierto. Pero hay historias que no son ciertas. Pero las leyendas de fantasmas, esas sí nadie las cuenta. ¿Y saben por qué? Porque nadie sobrevive para matarlas. Nadie sobrevive para contarlo. Yo voy al baño, ¿eh? No, no, espérate. Yo te acompaño. Ay, ya, no seas payaso. No. Bueno, ¿y cómo se la están pasando? Pues, la neta, muy bien. No pensé que nos puedan tratar tan bien. Bueno, ya vámonos, ¿no? ¿Saben? Ustedes me caen muy bien. Sí, somos adorables. Les voy a contar un secreto. Ya, vámonos, en serio. No, espérate, deja que nos cuente. Yo venía de la cazón a esta vieja. ¿Saben por qué? Porque fue por unas cosas. En serio, se los juro. Por mi mamacita. Por esto. Por esto. Nunca había visto tantas joyas en un solo lugar. ¿Tesoros? ¿Y qué? ¿También hay piratas? Shhh, Cristina. Esa casa está llena de joyas. Muy valiosas. Están hablando con un millonario. Pero en esa casa, las joyas que están... Marcos. Espérate, deja que me cuente. Si esas joyas son muy valiosas. ¿Se imaginan todo lo que podría yo comprar? ¿Pero cuándo piensas ir por ellas? Y hablé de más. No debí decirles nada. ¿Lo que hace el alcohol? Oigan, yo tengo que enseñarles algo. ¿Entonces usted es... ¿Esto de dónde salió? Pues lo encontré en la casa. ¿Se imaginan las cosas que podemos encontrar? Entonces sí puede haber un tesoro. Pues el collar se ve bueno, yo no estoy inventando nada. ¿Cómo se me ve? ¡Ya, vámonos! ¡No! Oigan, ¿por qué no vamos a la casa a ver si encontramos algo más? ¡Vamos! Hay que pensar cómo podemos hacerle para quedarnos con el tesoro. Nada más hay que encontrarlo antes que él. De todos modos, el tesoro es de quien lo encuentra. ¿Es aquí? Sí, aquí mismo. Ay, esta casa me da escalofrío, ¿eh? Sí, Cristina, yo creo que mejor pensamos en irnos... No le saquen, no va a pasar nada. Tiene una vibra fuerte. 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 Más bien fueron mentiras de ese viejo borracho. Ah, sí, Tene. ¿Y el collar que traes qué es? Ay, no sé. Casualidad. Una casualidad muy cara. Bueno, niñas, de cualquier manera. Esto está bastante divertido. Yo me siento como si fuera un detective de misterio. Ay, yo me siento como una idiota, acompañada de otros idiotas y engañada por un viejo borracho. Aquí no hay nadie, ni nada. Más que puro polvo. ¿Me oyeron eso? ¿Qué? Sí. Fue allá arriba. No, más bien viene de allá abajo. Préstame la lámpara. ¿Para qué la quieres? Yo voy a revisar allá abajo mientras tú subes. Y también préstame la navaja. Oiga, no me vayas a dejar sola. Tene, Tene, ¿sabes qué? Mejor quédate aquí. No, pero es que me da miedo. No te preocupes, no va a pasar nada. Tómate la navajeta. Mucho cuidado porque tiene mucho fin. ¿Qué pasa? No me espantes. ¿Qué pasó? Yo voy abajo y tú sube Sí Vamos a checar ¿Marco? Marco ¿Marco eres tú? ¿Marco? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca podrás quitártelo del cuello. No puede ser. Y siempre te estará quemando bajo el cuello. ¿Dónde estás, señora? Ayúdeme. Ayúdeme, señora, por favor. Aquel que se ponga mis joyas siempre estarás cediendo de riquezas. Ese collar que traes puesto es tu maldición. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Soy yo! Me asustaste, no se ve nada. ¿Qué tienes? Este, no sé, me siento muy extraña. Como mareada. ¿Encontraste algo? No. Bueno. ¿Qué? No, no, nada, olvídate. ¡Ay, qué, dime! Es que se me cayó esta lámpara. Ajá. Y te juro que cuando me agaché a recogerla, sentí que algo me tocaba la mano. Ay, son tus nervios. No lo sé, no puede ser. ¿Tú encontraste algo? No. Este... Es que creo que me desmayé en el baño. No recuerdo bien. ¿Estás bien? Estoy un poco cansada. Es que no sé qué estaba haciendo en el baño. No recuerdo nada. Solo estaba... Cuando desperté, estaba ahí tirada en el suelo. Y ya no me acordé más. Me siento muy cansada, tengo mucho sueño. Yo creo que me voy a acostar. Ven. Ven. Acuéstate un rato. Acuéstate. Sí. Yo te cuido. Ay. Ay, qué tontos. Mira, pensar que le hicimos caso al borrachín ese. Es que hay que ir por Cristina. Quédate aquí. No, 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 no. No te vayas. No te vayas. No me dejes. Tere. Sí, quédate. Tere. Yo creo que deberíamos alargarnos esta casa. No. Un ratito más. Nos dormimos y... Y ya mañana... Mañana vemos. Ya mañana nos vemos. ¿Sale? Quédate. Perdón, interrumpo algo, ¿no? Nada. Ay, es que vamos a dormir aquí. Estamos muy cansados. Sí, se ve. Ay, no es lo que tú crees. Yo no creo nada. Yo estoy muy cansada. Lo único que quiero es dormirme. Así que, ¿qué lado de la cama me toca? Oye, no, aquí. Ya no cabemos. A ver, Cristina, ven. Ven, ven, ven. Ponte a este lado. Acuéstense. Ay, yo no creo que aquí haya ningún tesoro. Más bien, puras mentiras. Así que, Cristina, ni te emociones, ¿eh? Porque seguro ese collar es de juguete. ¡Shh! Ya. Ay, buenas noches. ¿Qué haces? Nada, necesito una almohada. Ah, no... No... No, no, no. No, no, no... No. ¿Eres tú, niña? ¡Sólo vine por curiosidad! No quiero nada, se lo juro, de verdad. ¿Vienes con tus amigos? Sí. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Nada, solo venimos por curiosidad. Nunca pensamos que fuera cierto. Creímos que era una broma, de verdad. Así que vienen por pura curiosidad. Dime exactamente qué es lo que más te da curiosidad. No, 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 no. Gracias. 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 Pase, pase por favor Gracias ¿Le ofrezco algo de tomar? Sí, lo que quiera Aquí está Entonces, ¿cuándo me puede arreglar lo de las lámparas? Eh, la semana que entra, si quiere ¿Y las plantas también? Sí, sí, sí ¿Qué hace usted aquí? ¡No! ¿Qué hace usted? ¡Cristina! ¿Qué te pasa? Tere, ¿qué tienes? Trae sangre en el cuello Quítate eso No, hombre ¿Para que me lo robes? ¿Qué te pasa? Desde anoche estás actuando muy extraña ¿Y Cristina, dónde estás? No sé, me desperté Ya no estaba aquí ¿Sabes que algo muy raro está pasando en esta casa? Mejor vámonos Ya te dije que yo tengo que descansar Tere, anoche tuve un sueño Y fue muy real La mujer que vivió en esta casa La asesinaron para quitarle el collar Que te has puesto en el cuello ¿Estás loco? Quítate ese collar ¡No! ¡Quítate ese collar! ¡Nunca! ¿Qué fue eso? ¿Cómo eres la mujer de tus ojos? Dímelo ¿Cómo fue la mujer? Tenía unos 40 años Está muy elegante Y tenía como un chongo muy extraño en la cabeza Ya cállate, cállate Me estás despertando No es cierto ¡Joder! ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere? No sé, Teresa Tenemos que seguir corriendo de aquí Toma mi mano Pase lo que pase No te vayas a soltar Vamos No, no Espérate Que te así nos hace daño Tranquilízate Te dejas a todo estar bien No traje la navaja No traje la navaja Se la presté a Cristina No vayas a abrir Si es Cristina No abras Espérate No abras ¿Quién es? Teresa Teresa Teresa, deja eso Te vas a cortar ¿Tú crees que me voy a quedar aquí Sin hacer nada? Cristina No vayas a abrir ¡Cristina, contesta, carajo! Espérate Me da mucho miedo Me da mucho miedo Te vas a esperar Métete a la tina Métete a la tina Quédate Métete Voy a buscar a Cristina Pase lo que pase No sales ¿Tú crees que...? Regreso por ti Espérate No me doy 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 Señora Le juro que yo no quiero nada Solo déjeme salir de aquí Eso no va a pasar Señora ¿Pero por qué? A mí no me interesan sus joyas No me interesa su dinero Solo déjeme largarme de aquí Después de lo que ha pasado Tú vas a dejar que esas dos se lleven tu voz Es que a mí no me interesa nada, señora Yo lo único que quiero es largarme de aquí ¿Y tú sabes dónde está tu amiga? ¿Cristina? ¿Así se llama? ¿Qué le hizo? Ella se está llevando el tesoro Mi tesoro Igual lo terminé ¿Tú crees que ella los va a esperar? A ella no le importan ustedes Es que yo no quiero nada Se lo estoy diciendo Por favor déjeme largarme de aquí Esta pena se empieza Y va a ser un viaje eterno Como el mío No se me acerque No se me acerque, señora Porque yo sí soy capaz de... ¿Capaz de qué? Que no te has dado cuenta Que no puedas hacerme nada Abre tu puerta, por favor Abre tu puerta, por favor Abre tu puerta, por favor Pero se van a arrepentir De haber entrado en casa A ladrones ¡Cristina! No es lo que piensa, en serio ¿De verdad? Solo venimos a ayudarlo Pero qué amables Eso... Eso es exactamente lo que pasa en esta casa Todo el mundo enseña el pobre ¡No se me acerque! Yo ya estoy muerto Mira Me pasó Lo mismo que te va a pasar a ti ¿Están bien? ¡Muchachos! ¡Salgan de esa casa! ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Qué tienes? Encontré el tesoro, es de verdad. Cristina, a mí ya no me importa ningún maldito tesoro, solo vámonos, por favor. ¿Crees que voy a dejar esto aquí así de fácil? Este tesoro es mío y de nadie más. Es tuyo. ¡Deja eso! ¿Qué haces? Esta casa está maldita, déjalo. ¡No digas eso! Es que Tera y yo vimos una señora y el hombre que nos encontramos es un fantasma y ese hombre asesinó a esa mujer para robarse las joyas. ¿Crees que por tus alucinaciones y las de Teresa voy a dejar esto aquí? Es que te juro, por Dios, que Tera y yo la vimos. ¡Tera está loca! Y seguro tú estás igual. Vamos a buscar a Teresa, está en el baño esperándonos y deja eso. Me voy, pero lo llevo. Como quieras. ¡Deja! ¿Qué te pasa? Vámonos, por favor, que tenemos prisa. ¡Fúrenme! ¿Qué fue eso? Este. Quédate aquí, voy a buscar a Tere. ¿Tere? ¿Tere? ¡Tere! 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 Creo que alguien atacó a Tere. El baño estaba lleno de sangre. ¿Ves? Con más razón hay que irnos, pero yo. ¿Cómo puede ser así? Tenemos que encontrarla. ¿Tere? A mí no me importan. Yo me largo. Te vas a largar, pero vas a dejar esas joyas. Deja esas joyas que están malditas. ¡Suéltame! ¿Sabes qué? Yo no creo en eso. Deja las joyas. Suéltame. ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! Tere, ¿qué haces ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tere, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Vámonos de aquí. No puedo. No puedo. Tere, por favor, vámonos de aquí. No puedo. Yo soy de esta casa. Esta casa me pertenece. ¿Sabes qué, Teresa? ¡Vámonos de aquí, carajo! ¡Esta casa es mía! ¡Todo esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es que se me pertenece! ¡Déjame! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está? ¿Qué te pasó? Estás llena de sangre Y Marco, ¿dónde lo dejaste? No te vayas a ir, Cris Vámonos No puedo No puedo ¿Por qué? Porque esta casa me pertenece Estás loca Yo me largo No puedo No puedo Les dije que se alejaran Que no se metieran con este callejón Me hubieran hecho caso Pero ya es demasiado tarde Se dice que un fantasma Vive en el callejón del aguacate En las noches se escuchan sus gritos Y algunos días Por la ventana Resplandecen los reflejos de las joyas De una mujer que se asoma O al menos eso es Lo que la gente cuenta Mas no te himen Y nunca lo haces No te he historial College Gracias por ver el video.